...de 10 kilos, un celular y ropas viejas, objetos que fueron recuperados en una casa del barrio del Dorado 3. Con los datos correspondientes, los investigadores se dirigieron a una remisería de la cual uno de los móviles era una camioneta partner utilizada para el traslado de este cargamento y luego de interrogar al chofer que realizó el viaje, relató que efectivamente realizó la comisión hasta ese barrio donde el presunto malviviente bajó con todo lo sustraído, sin saber que se trataba de un ilícito. Una vez en la vivienda del citado barrio, Ángel de 20 años entregó todo de forma voluntaria y contó que lo había comprado de buena fe, aportando características del presunto cómodo ladrón. Por estas horas la policía busca al autor ya identificado, todo lo recuperado fue llevado a la comisaría para luego ser restituido. Increíble lo que pasó en la capital del Trabajo. Con esta información buscamos la última pausa en Cía Olvas. Con esta información buscamos la primera pausa en Cía Olvas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! La Casa del Repuesto Refrigeración Más de 40 años al servicio de la refrigeración Envíos al interior contra reembolso Córdoba, 2458, Posadas La Universidad de la Cuenca del Plata Abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018 Conocé nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar Inscribite ahora y aprovechá de un 50% de descuento en la matrícula Hasta el 31 de diciembre del 2017 Universidad de la Cuenca del Plata Estudiar, cambia tu vida Pedí tu deseo para estas fiestas Celular libre Samsung A520 Más parlante portátil A tan solo 11.999 pesos de contado O aprovechá ahora 12 Y llévatela en cuotas fijas de 1119.79 Vení a setrogar La mejor pilotecnia Autorizadas por el Renar La encontrás En el Gavilán Ventas por menor y mayor Con importantes descuentos El Gavilán Avenida Uruguay Esquina Barrufaldi Posadas Mucho ensayo Demasiado contentos los vecinos Acá vienen a disfrutar de este tiempo que es la escuela Por eso es tan importante el edificio nuevo Para mí es una emoción inmensa estar inaugurando un establecimiento educativo una semana después que terminaron las clases Misiones es la provincia que más invierte en educación en el país El 30% del presupuesto va dedicado a la educación Esta Aula satélite Resume una palabra Que es Estar juntos El embarazo adolescente es una problemática social y sanitaria Muy sensible Que nos preocupa y ocupa a todos Durante las fiestas de Navidad y fin de año Es tradición quemar fuegos pirotécnicos Sin embargo El uso incorrecto de estos Puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes Evite accidentes No permita que los niños jueguen con pirotecnia Ni los manipule cerca de ellos En caso de accidentes No aplique ningún elemento casero sobre la herida Seque y cubra con un paño limpio Consulte en forma urgente en el Hospital Ramón Madariaga O llame ante cualquier emergencia al teléfono 0376-444-3700 Las 24 horas del día Y de tratarse de niños Consulte rápidamente con el Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreiro Teléfono 0376-444-7100 Digamos no al uso de la pirotecnia Con el objetivo constante de eliminar la burocracia Y organizar la atención a nuestros afiliados El Instituto de Previsión Social Misiones Implementará a partir del 1 de diciembre Nuevos canales para la gestión de turnos en el Policonsultorio Primer canal Modalidad presencial Acercándose a la oficina del Policonsultorio Junín 1779 Posadas Segundo canal Modalidad online Ingresando desde el teléfono celular u otro dispositivo con conexión A www.ipsmisiones.com.ar Accediendo al link Turnos Online Policonsultorio Podrás seleccionar online turnos médicos, especialistas y días y horarios disponibles Recibiendo por mensaje de texto y o correo electrónico la confirmación de los mismos Tercer canal Comunicándose con el Call Center a los teléfonos 3764-448748 y 3764-448749 De lunes a viernes de 7 a 20 horas Recibiendo por mensaje de texto y o correo electrónico la confirmación del turno Cuarto canal En la misma consulta de atención médica en el Policonsultorio El profesional podrá gestionar nuevos turnos y derivaciones a otros especialistas Organización de la obra social Más gestión Más turnos Menos burocracia Instituto de Previsión Social Misiones Nuestro Norte es el afiliado Gobierno de la Provincia de Misiones A toda la gente de Posadas veíamos las imágenes del Centro de Convenciones También del Puente Internacional seguramente con mucho movimiento Intenso es el calor en la capital provincial 34 grados es la temperatura Nosotros aquí firmes ya prácticamente cerrando el noticiero Pero con información por parte del submarino Ara San Juan Que hoy cumple 28 días de haber desaparecido 4 semanas increíblemente Hoy en una nueva parte de la Armada Ayer no hubo conferencia de prensa Sí, hoy volvieron a hablar En este caso como siempre lo hizo el vocero de la Armada Capitán de Navío Enrique Balbi Confirmó la suspensión del contraalmirante Luis López Maceo Esto fue hace un ratito nada más el comandante de adriestamiento Y alistamiento naval Aunque precisó que es temporaria y preventiva En el marco de la investigación que lleva adelante la fuerza En forma paralela a la de la jueza de Caleta Oliva Marta Llanes 28 días entonces sin saber rastros Sin tener rastros positivos de este submarino Donde habían dos misioneros Eliana Krauchik y Jorge Ortiz Bueno Mati, llegamos al final Llegamos al final, tiempo para nada Recuerden esta noche 21.30 Final de la Liga Provincial de Básquetbol Tirica Tokio El que gana es campeón Saludos para Dani en su cumpleaños Para mi tía también Margarita está de fiesta hoy en su cumpleaños Así que con eso me quería despedir Y a ustedes gracias por estar Chau chau